Nos queremos más que nunca y sin embargo Estamos destrozando nuestro sueño En un volcán de celos y reclamos Que embarga nuestro mundo tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo? Si siempre nos negamos la razón Las horas de ternura ya no existen No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Viver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Viver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Sin pensarlo mi amor ¿Dónde vamos? 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 Gracias.